La periodista estadounidense Dorothy Thompson dijo El elemento más destructivo en la mente humana es el miedo El miedo crea la agresividad Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Muy interesante la cita porque nos da una de las razones, de las bases Para algo que nos está afectando tanto en la sociedad que es la agresividad Vamos a ver como se refleja la cita en el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Prefiero no tener familia que seguir viviendo con la que tengo Ellas son la luz de mis ojos, no me puede faltar ninguna Buenas tardes, bienvenidas Buenas tardes doctora Ciara, es tu nombre Sí ¿Qué edad tú tienes? Tengo 16 años, pero mi madre me autorizó a venir aquí Sí doctora, la autorizaba ¿Esta es tu mamá? Sí Y yo creía que era tu hermana No, es mi madre Pues mira que tu mamá se ve muy joven, ¿eh? Ok, tienes 16 años, estás aquí con la autorización de tu mamá Y la estás demandando Explícame por qué estás demandándola y qué quieres para resolver este problema La razón por la que yo estoy demandando a mi madre es que yo quiero que ella me mande para el sistema De verdad que no puedo seguir viviendo en mi casa con la asesina de mi hermana, de Micaela Que ella fuera que mató a mi padre Ándale, pero ahora sí, en una bocanada me has dicho tantas cosas que vamos a tratar de descifrar A ver, primero tienes 16, estás pidiéndome que te dé una orden para tú ingresar al sistema de hogares sustitutos en Puerto Rico Hasta cumplir la mayor edad, sí O sea, me estás pidiendo algo que todo el mundo viene a pedirme que no lo vayan a hacer Y tú me estás pidiendo eso Ya de por sí eso es un problema Segundo, me vienes a decir que tu hermana es una asesina ¿Qué edad tiene tu hermana? Mi hermana va para 15 años O sea, tiene 14 años Sí Ok Mejor me explicas qué es lo que está pasando para yo poder entender Porque no entiendo mucho de lo que me has dicho Claro A ver Lo que pasa en todo esto es que la relación de mi mamá con mi papá nunca ha funcionado Y en mi casa se ve mucho el maltrato Mi hermana se mete mucho en las peleas de mi mamá con mi papá Y yo le digo que no Entonces le digo a mi mamá Varias veces le he dicho para irnos de nuestra casa Que en verdad yo no quiero seguir ahí porque no me siento segura No me siento cómoda Mi madre nunca ha hecho nada Una tarde Mi papá llegó Y empezaron a discutir Y mi hermana bajó Y mi papá le dijo que por favor se saliera del medio Porque los problemas de familia Los hijos no se tienen que meter ahí porque eso es problema de ellos Le digo a mi hermana que por favor se vaya conmigo al cuarto Pero las peleas ya siguen constantes Y siguen y siguen Al próximo pleito Mi mamá está peleando con mi papá Y mi hermana bajó Le dije a Micaela que no bajara Pero mi hermana no me hizo caso Y bajó De momento escucho un silencio Y un ruido Y cuando me asomo a ver Mi hermana la había metido con la cafetera a mi papá Cuando estoy viendo Que escuché el ruido bajo Y estoy viendo a mi papá tirado Con mucha sangre Mi mamá está gritando de que por favor Llame a la ambulancia Yo llame a la ambulancia Y se lo llevaron Recogieron el cuerpo y se lo llevaron al hospital En el hospital habían diagnosticado Que mi papá llegó muerto Ya había fallecido Después de eso se llevaron a mi hermana dos meses ¿Hace cuánto pasó este evento? Este evento pasó hace siete meses Hace siete meses Ok, continúa ¿Se llevan detenida tu hermana? Sí En ese momento Dos meses duro Estuvo detenida en un centro juvenil me imagino Sí, en Ponce Ok Pues estuvo dos meses allá En lo que se podía resolver la situación Pero desde que mi hermana salió de ahí Mi hermana salió bien agresiva Ella se cree que ella mandaba Ella tiene problemas Ella no tiene problemas mamá Porque tú no tenías que parar desde un principio Espérate un milagro Espérate un segundo Déjame escuchar el punto de vista de ella Tú le permitiste que viniera Déjame ver cuál es la preocupación Qué es lo que ella ve en Micaela ¿Qué pasa? Ha salido muy agresiva Más de lo que estaba antes Más de lo que estaba antes ¿Por qué? A ver, cómo esto te está afectando a ti personalmente La relación con tu hermana ¿De qué manera es? Ella es bien agresiva conmigo, doctora Le pido de por favor que me ayude Con los platos para fregarlos Ella va y me los tira Entonces cuando le reclamo de que no haga eso Porque esa no es la manera correcta Ella se vira y me da Entonces yo le voy para encima y para atrás también Porque yo me tengo que defender Pues mi hermana me entra a los golpes Las dos nos damos mutuamente Y le grito a mi mamá Que por favor la pare Que no puedo con tanta agresividad Pero mi madre no hace nada O sea, ahora tienes que entender Que ella no está bien Que ella necesita Un momento, milagro, milagro Espérate, espérate ¿Qué más? Sigue lo mismo Le sigo diciendo que por favor la mamá Que la pare, que la ayude Porque no puedo Porque yo trabajo Yo estudio, doctora Entonces yo llego a mi casa A hacer las responsabilidades Que a mí me tocan También tengo que hacer las de mi hermana Porque mi hermana se cree La reina de la casa Mi hermana no hace nada en la casa O sea, ella ahora ha tomado Como la postura de tu papá Ajá O sea, ahora ella se convirtió En la agresiva de la casa ¿No? ¿En qué estás trabajando tú? En... Ok, perfecto Y vas a la escuela también Voy a la escuela también Ok, fíjate esto Tú me estás pidiendo Que yo te envíe al sistema De hogares sustitutos O sea, tú entiendes lo que es Los hogares sustitutos ¿Entiendes lo que es vivir? Sí, doctora, yo lo entiendo ¿Entiendes los problemas que existen? Pero es tanta la agresividad Que tengo con mi hermana Que ya yo no estoy durmiendo En el cuarto con mi hermana Porque mi hermana está reverde Entonces, ¿duermes en dónde? Yo duermo en la sala, en el sofá ¿Prefieres dormir ahí A compartir con tu hermana? A compartir con mi hermana Ok, no hay un familiar No hay una persona Que interceda en la familia Que pueda atender una mano Que pueda decir Mira, quédate conmigo un tiempo En lo que Micaela recibe terapia No existe nadie Ustedes no tienen familia No, doctora No hay una tía Un tío Un hermano Un primo Estamos solas Ellas me tienen a mí Yo las tengo a ellas Ella no lo entiende, doctora Yo estoy tratando De que ella pueda entender Que por favor Permanezca junto a nosotras Ok, espérate, Milagro Necesitamos ayuda Escúchame, Milagro Doctora, yo no puedo seguir así ¿Usted sabe por qué? Porque es tanto Que mi hermana me ha dicho Que yo soy la misma m***a Que es mi papá Que mi hermana a mí Me va a romper la cabeza Y me va a hacer lo mismo Que le hizo a mi papá Hija, por favor Esa es mi preocupación O sea, que te tiene amenazada De muerte Por eso es que yo le estoy pidiendo A usted que me saque No, 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 escúchame No Estoy entendiendo que hay un problema Sí Hay un problema Yo comprendo que hay un problema Y la solución No es simplemente Mantenerlos juntas Porque a veces mantenerse juntas Es lo que causa la desgracia Ya lo experimentaste Antes de la tragedia Correcto, doctora Entonces hay que buscar Una solución efectiva Efectiva Que cause un cambio Porque de otra manera No va a caminar Déjame hacer un corto receso A la vuelta Yo quiero que tú Me respondas A lo que ella está diciendo Cómo ves tú la situación Qué has visto Por qué esto está así Micaela vino Sí, doctora Hay otro testigo en el caso Sí, yo traje mi testigo Perfecto Hacemos un corto receso Y continuamos con más Ciara demanda a su madre Milagros Ella tiene 16 años Está aquí con el permiso Y el consentimiento De la mamá Y exige Una cosa absurda Cuando la oigan Van a decir Pobrecita la niña ¿Qué tendrá en la cabeza? Pero ella está viviendo Un estado de desesperación De miedo Y cree que esta es La mejor solución Ella quiere que su mamá La ingrese En el departamento De niños y familia En Puerto Rico En un hogar sustituto Prefiere vivir En un hogar sustituto Que seguir viviendo El infierno Que está viviendo En su hogar ¿Cómo respondes? Doctora, permiso Antes que siga con el caso Yo le traje un video a usted Ajá Una evidencia Que tenía que haber Déjeme verla, señor director ¿Qué es el doctor? Aquí, tu p*** La doctora Mami, ve aquí A mí no te va a defender Tu silueta ¡Ve aquí, tu silueta! ¿Eso es tu hermana? ¡Suéltame! Ok ¿Y ese muchacho ¿Quién es? Mi primo Sí Ok Bueno, pues a ver Milagro ¿Cómo piensas tú Resolver esta situación? Mire, doctora Esta situación Primero, ¿cuánto tiempo Estuviste casado Con el padre de estas niñas? Estuve alrededor De 10 años Con este hombre ¿Siempre fue así La situación? No, no siempre Al principio todo es color de rosa Todo funcionaba de lo más bien Pero al cabo del tiempo Y empezaron los celos Empezaron la hostilidad La intimidad Me decía Que sin él yo no era nadie Me lo creí De tantas veces Que me lo decía Por esos 10 largos años Mucha violencia Mucha violencia Ella no entiende Que lo que pasó Fue un accidente Ella no lo quiso hacer Eso no fue su intención Hermana es una asesina Ella no entiende Ella no entiende Cuántos golpes recibí yo Cuánta agonía Cuántos sufrimientos Pero ella no lo entiende Ella no lo perdona Ella tiene que entender Que esto no es fácil Espérate un momento Yo entiendo Que eso puede haber sido Un accidente Yo puedo entender Que fue un acto Quizás de defensa De parte de ella O sea Esta niña Vio tanta violencia Entre ustedes Que intervino Y te defendió A ti el día de la pelea Y le dio el cafeterazo Lo mató Bueno El problema no es ese El problema es La actitud de ella Ahora Doctora Pero ella está rebelde Ella está recibiendo Ahora mismo Ayuda psicológica Ella tiene tratamiento Psicológico Ella le han diagnosticado Depresión severa Ok Perfecto Ella ahora mismo No está No se siente bien Ella no lo entiende Yo lo estoy tratando De decirle a ella Por favor Que ella lo entiende Entonces ¿Qué tú piensas? Que quizás la actitud Ella tiene que cambiar No coopera Doctora Ella no coopera Pero Pero explícame Los milagros Para yo entender ¿Por qué no está funcionando La relación De estas dos hermanas? ¿Y cómo lo vamos a resolver? Tú como madre ¿Cómo tú ves esta situación? Yo no puedo permitir Que las dos se me separen Ellas son mis hijas La metadera Pero tampoco Escúchame Pero no las puedes tener Viviendo juntas Peleando todo el tiempo Pues se van a matar ¿Tú me estás entendiendo? O sea No podemos vivir optimistas Ay no son hermanas Ay Dios mío No Porque es que hay un problema Se están peleando Se están golpeando Y un día Se van a hacer Un daño severo Entonces ¿Cuál es el plan? Ella tiene que cambiar ¿Quién tiene que cambiar? Necesitamos ayuda Doctora Porque Lo que Lo que le estoy tratando De decir A mi hija A mi me suena como Que necesitamos milagros Doctora No ayuda Es un milagro Lo que necesitamos Pero si no hay un plan O sea Si tú como madre No me dices Mira Yo tengo este plan Mi plan es este Yo quiero que esta niña Vaya a esto Aquello No sé Que vaya a un campo No sé Algún sitio Que la ayuden Terapia familiar Es lo que le ha pedido a ella Pero ella no accede Doctora ¿Ella no accede? Ella no accede ¿Y por qué tú no accedes A una terapia de familia? Porque yo tengo miedo Doctora A la agresividad De mi hermana Momento Pero O sea Tú tampoco puedes tener miedo Ahora a todo Porque tú al final Le respondes también Pues claro que le respondo Claro que te tienes que defender Yo entiendo Que te tienes que defender Pero Pero porque No ves una terapia familiar Como posibilidad De resolver esto Doctora ¿Usted sabe por qué Tampoco accedo? Porque desde que yo le dije A mi mamá la situación Y todo lo que estaba pasando A mi mamá nunca le importó Claro que sí Entonces ahora Que ella está dando Permiso que estoy hablando Permiso mamá Que estoy hablando Entonces aquí todo el mundo Está peleando por la atención De mamá Porque mamá reaccione ¿Cómo no le va a importar A tu madre? Nunca dio la importancia Nunca la demostró Claro que sí Pásame al testigo De la demandante Buenas tardes Buenas tardes ¿Su nombre? Sandy Sandy Doctora Sandy Ok Usted está apoyando A la demandante ¿Cómo las conoce? Las conozco Desde hace pequeñita Ya son vecinas mías Hace muchos años Ok Conozco desde que su papá Estaba vivo Y las peleas Que constantemente tenían Porque como las casas Son tan pegadas Pues se escucha Después que falleció El papá de las niñas Ella se quedó sola Con sus niñas Pero la hija de ella La más pequeña Micaela Ha salido demasiado Reverde Esta niña Milagro Tú sabes que yo he tenido Que ir a tu casa Varias veces a intervenir Esta niña ha corrido A mi casa Muchas veces pidiendo De que si la puedo dejar Un rato en mi casa Porque esa niña Sí, porque la niña La agrede Ella ha llegado a mi casa Con moretones y rojas De tanto cantazo Que la hermana le da Ella estudia No la dejan estudiar Y esto es constantemente Y esta nena Llega a mi casa Desesperada Con mucho miedo Y se le nota en su físico En su cara Que tiene miedo Pero mamá ¿Y tú conoces a Micaela? Sí ¿Y la conducta de esa niña Siempre fue igual O esta niña cambió Después del evento? Tuvo sus tiempos Tuvo sus tiempos Porque vuelvo y les repito En la casa Siempre hubo esto de peleas Se crió constantemente Viendo a sus padres peleando Él fue bueno con sus hijas Pero con la esposa no Entonces la niña Pues vio toda esta agresividad Todo el tiempo Todo el tiempo Después que salió del sistema Llegó peor Está como rebelde Que me dice Él fue bueno con sus hijos Pero con su mamá no El hombre que no es bueno Con la madre de sus hijas Por más bueno que se haga O pretenda ser bueno Con sus hijos Es nada más que una farsa Porque nadie puede ser bueno Con sus hijos Cuando abusa A la madre de sus hijas O sea lo que le quiero decir O sea lo que le quiero decir Es que nunca lo vi pegándole A sus hijas No yo entiendo esa parte Ok Vamos a hacer un corto receso A la vuelta Conocemos a Micaela ¿Verdad? Creo que sí doctora Y hablamos con nuestros expertos A ver qué se hace En una situación como esta Estos actos de violencia De los menores Realmente está en aumento Aquí hace poco ahora Hubo una chica Que le cayó a golpes A su abuela Porque dice que su abuela Estaba rezando muy en alto Y la molestaba a ella Entonces le cayó a golpe Golpes no puede ser La solución No puede ser la reacción Para resolver un problema Los golpes causan más problemas Vamos a ver cómo Cómo resolvemos esto Regresamos enseguida Más que una demanda Esto es un acto de desesperación Esta niña Ciara Tiene 16 años Con el permiso de su madre Milagros La está demandando Y está exigiendo Que la madre la ingrese En un hogar sustituto En Puerto Rico Ella prefiere vivir En un hogar del gobierno A seguir viviendo La tragedia que está viviendo En su hogar Vamos a pasar a Micaela Junto con la doctora Madeline Hernández Y la licenciada Irving Morales Ni te pedí permiso Porque tú la trajiste De testigo a Micaela Claro que sí Entonces asumo Que ya le estás dando El permiso Para que ingrese Aquí a la sala Buenas tardes Micaela Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien ¿Estás enfadada? No ¿No tienes ningún No sientes rabia Por nada ahora? Sí Bueno ven Cuéntamelo Acércate Hola ¿Cómo estás? Bien Miren ese jiqui Que tú tienes en el cuello ¿Quién te lo hizo? Nadie Yo me lo fijo todo ¿Viste? ¿Qué te pasa? Cuéntame ¿Por qué estás tan enfadada tú? De tanta violencia Que he visto Pero si tú sabes Que la has visto Y si tú sabes Que es mala ¿Por qué ¿Por qué la asumes? Una persona Que ve tanta violencia Tiene la opción De decir Pues no voy a ser violenta Voy a escoger Hacer las cosas De otra manera Razonando Conversando Porque tú asumes La violencia ¿Por qué? Yo no lo controlo Doctora O sea me estás diciendo Que tienes una violencia Descontrolada Que tú no la puedes controlar Exacto ¿Y por qué? ¿Por qué contra tu hermana Específicamente? No me gusta Que me mande a hacer Mis cosas Pero si tú tienes que hacer Las cosas De todas maneras Y no las haces Ella te lo recuerda O si te dice Deshace la cama Que yo te voy a la guardia ¡Momento! Momentito Señora Por favor Esto es absurdo Milagro Estoy hablando aquí Con Micaela Que es la que tiene El problema Y entonces Usted se va a poner A discutir Esto es absurdo Es que no vamos A llegar a ningún sitio Estamos en lo mismo De lo mismo Con lo mismo Va a producir siempre Lo mismo Si alguien no hace el cambio Nada va a pasar Estaremos en lo mismo Siempre ¿Existe esto que dice ella? La violencia Que no puede controlar ella ¿Existe? Sí Como no Esta muchacha Es un impulso Es un impulso Pero porque Hay algún diagnóstico Que no se ha hecho O porque está afectada Por el trauma Está afectada por el trauma Casi siempre Esto es un comportamiento Que se aprende Se aprende producto A estar expuesta A violencia Por tantos años De la vida de ella Y la verdad Es algo que siempre va a ocurrir Como usted misma lo notó Porque hay una recreación De los roles familiares O sea Cuando fallece el padre Lo único que hicieron Lo único que hicieron fue Reajustarse Acomodarse Para crear otra vez El mismo patrón Ella es el papá ahora La mamá sigue siendo la mamá Y la voz de la razón Y entonces la víctima es la hermana Totalmente Y la voz de la razón Una voz más madura Una voz más parentificada Es la hermana Que es la voz que dice Por favor vamos a tener Algún grado de madurez Vamos a tener algún grado De sentido común Vamos a tener algo Entonces tiene dos personas aquí Ella Que ha sido la persona Que ha sido la persona Que ha sido identificada Como una persona Que va a ser la próxima En el ciclo de la violencia Y la madre siguiendo Con la falta El mismo patrón de siempre La falta de manejar la situación 14 años ¿Cómo se para esto ahora Para que ya no cumpla 18 o 15 Y continúe Porque esto va a ser desastroso Si no se para ahora Se necesita un tratamiento Y bien intensivo Y usted misma lo dijo Se necesita integrar La familia entera Tiene que participar En el tratamiento No es solamente El problema de ella Es un problema familiar Y ellos deben de participar Esa es la única manera Que se puede romper el ciclo Y obviamente Esta niña también Estamos viendo Que sufre de una depresión fuerte Ella necesita un tratamiento Mucho más intensivo Del que está recibiendo ahora Que es terapia Una vez a la semana Ella necesita terapia Por lo menos Tres veces a la semana Y también la evaluación De medicamentos Para ayudarlas Con sus síntomas Ok Y una de las cosas Que se pudiera considerar Es que la que en realidad Necesita irse de la casa Por un tiempo Es ella Es ella Para un tratamiento interno Yo estaría de acuerdo Donde ¿Dónde qué pasa? Donde hubiera pasado Una reintegración familiar Porque ¿Qué es lo que me suena Que pasó? Que ella salió Del penitenciario De la cárcel juvenil Exacto De la cárcel juvenil Y que en realidad Nunca hubo una integración familiar Donde esa niña Pudo tener Un proceso psiquiátrico Psicológico adecuado Doctora Yo no Tú Estás llorando Escuchaste algo Que te sonó ¿Verdad? Algo que Algo te dio sentimiento ¿Qué te dio sentimiento? ¿Qué te dio sentimiento? Dime No me quiero separar ¿Y tú no te quieres Separar de tu familia? No Ella sola Yo le quiero pedir disculpas A mi hermana ¿Tú le quieres pedir disculpas A tu hermana? No era mi intención Sí, pídele disculpas A tu hermana Lo mínimo que puedes hacer Por lo menos aquí Quiero que me perdones Ella no te cree Y no te va a creer Porque ya te lo dije Que las palabras No significan Nada Lo que significa Son las acciones No vuelvo a hacer Lo que te he hecho No te amenazo Más de muerte Primero Me muerdo Un dedo Yo Antes de levantarte La mano a ti Te lo prometo Aquí Delante de Todas estas Personas que me están Mirando Y me comprometo Que voy a hacer Lo que tenga que hacer Para arrancarme Esta agresividad Que tengo adentro Mira a tu hermana A los ojos Y díselo Reafirmo lo que dijo La doctora No te levanto La mano más nunca No te levanto La mano más nunca Y ni te amenazo De muerte Y ni te amenazo De muerte Jamás Jamás Y delante de estas personas Me comprometo A hacer Lo que tengo Que hacer Y delante De estas personas Me comprometo A hacer Lo que tenga Que hacer Caso cerrado Ok Milagro La decisión del caso Es la siguiente Tienes que buscar terapia Para Micaela Tres veces a la semana Tienen que ir A una terapia familiar Las tres Y si Si ella te levanta La mano Una vez Una vez Tú me escribes Tú te comunicas Con tu productor De este caso Pompeyo Él se comunica Conmigo Y yo voy a tomar Acción Para que tú No estés Bajo peligro más Ok Si Ana Ok He dicho Caso cerrado Gracias doctora Gracias doctora Hacemos un corto receso Y regresamos Con más de Caso Cerrado Gracias